Vamos a hacer una crema y vamos a empezar a tomar las medidas. Para esto vamos a ocupar a Shea Butter, que es esta. Esta es la Shea Butter. Y vamos a ocupar 25 gramos, tengo mi molde listo. Un procedimiento en frío. Bueno, si lo pongo en los gramos, a lo mejor eso me ayuda mejor. 33 gramos. Vamos a sacar el más chiquito, a ver cuánto nos da. Tiene que ser 25 gramos. 26. 21. Le quité un poquito más porque quiero bajar todo lo que está aquí en la espátula. 25. Perfecto. Ahí está. Exactamente lo que tengo. Y déjame voltear para que miren. ¿Verdad? Y tener. Y tener. Ok. Perfecto. Y tener. Ahí está. Eso es todo lo que vamos a ocupar. Y vamos a ocupar unas gotitas de vitamina E, le vamos a poner solamente 10 gotitas. Ok, con ese tiene. Lo único que vamos a hacer es mezclar, son todos los ingredientes que va a llevar. Y ya es mezclar. Mezclar. Mezclar muy bien la consistencia del aceite. Y. Por eso se le llama en proceso en frío porque no va, no lleva calor. Es solamente que se puedan mezclar los ingredientes. Voy a poner esta garrita aquí abajo. Para que pueda, se pueda mirar un poquito mejor. Verdad. Traigo las manos amarillas porque estaba pelando a cúrcuma. Así que. Verdad. Y mezclar. Verdad. Les digo hay que mezclar bien, bien, bien estos ingredientes para que se unan. No necesitas hacer a baño maría. Solamente. Verdad. Tal vez hay ... Moviendo la cucharada y mezclarlas a mano. A ver, es un poco de plástico. La shea butter. Es una de las mantecas más blanditas. Igual que la de mango, aunque no requieren calor. para que se derrita o se mezcle con los ingredientes pero si hay que resolver todos estos grumos un molde de vidrio que haya sido desinfectado y tener un moldecito donde se va a vaciar enseguida entonces yo voy a usar este este es el que voy a usar porque como es una prueba la que estoy haciendo por eso es que no tengo ni guantes es una muestra que voy a estar usando aquí en mi casa estoy trabajando con una fórmula verdad para diseñar una crema que es el propósito de esto eso hay que batir regreso con ustedes hasta que tenga la consistencia verdad que necesito ok vamos a regresar aquí estás entonces es un experimento es una prueba que estoy haciendo estoy mirando me da la consistencia no va a quedar sólida porque justamente aquí donde yo estoy ahorita está un poco caliente los ingredientes no lleva preservativo entonces se hacen muy suavecitos con el calor verdad como les digo es un experimento nada más estoy trabajando con ingredientes mirar las consistencias como se están mezclando lo que es la shea butter verdad es nos va a dar una humectación a la piel especialmente es un ingrediente que no tiene químicos no tienen nada como una crema pero un poquito más blandita cuando haga frío pues se va a poner durita verdad pero no dura dura va a estar suavecita nada más entonces tenerla en un recipiente de vidrio que se apriete yo voy a creo que voy a usar estos como les digo es una prueba verdad la voy a compartir con mi hija verdad se puede apretar y lo que me gusta de estos es de que traen su tapaderita aquí arriba verdad o pueden encipar si se llegara a caer no se tira estos son los que voy a usar creo que con dos tendré ahorita nomás es trabajar esta consistencia mezclar bien los dos aceites aquí está la vitamina E que usé no es ninguna en particular esta no recuerdo donde la compre pero la he tenido la uso mucho el aceite de oliva este lo pueden comprar en cualquier tienda de comida es donde yo lo agarre es muy popular este aquí está este es el que usé entonces y se usa muy poquito como pueden ver casi la mayoría fueron lo que es este la shea butter verdad la manteca y hay que desbaratar esos grumitos es todo lo que estamos haciendo desbaratar desbaratar bien 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 los grumitos batir no ocupas ponerla a baño maría lo puedes hacer puedes ponerlo a baño maría se te van a integrar más rápido los ingredientes pero como les digo es un experimento que estoy haciendo y quiero ver el proceso de que es lo que pasa verdad hay que batir mucho también puede se puede batir con una batidora eléctrica chiquita verdad para sí pero en esta ocasión es un experimento y este es el proceso que que verdad que este batirlo a mano toma más tiempo pero verdad y hay que mirar como se está mezclando las consistencias aquí está pueden mirar todavía tiene unos cuantos grumos que hay que hay que asegurarnos que se mezclen todos los aceites verdad y se puede usar en las manos en la cara no tiene perfume no tiene fragancia nada fueron solamente tres ingredientes los que se usaron verdad entonces y aquí está vamos a ver le falta poquito así que regresamos verdad yo sigo mezclando y regresamos para cuando tengamos esa consistencia gracias Gracias. 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 Gracias.